Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender a hacer un acróstico. Un acróstico es una composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de los versos leídas en sentido vertical forman una palabra o una frase. Vamos a ver algunos ejemplos de acrósticos. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si usted tiene un acróstico, póngalo aquí en los comentarios y yo con mucho gusto se lo voy a comentar también. Por lo pronto les dejo mi acróstico. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!